¿Cómo se aprobó este año el Consejo Provincial de Turismo? El Consejo Provincial de Turismo, las federaciones, el Colegio Profesional de Turismo, fue una reunión donde se eligieron los representantes por zona, se divide por zona norte, centro y sur, cada zona eligió su representante y la próxima reunión es a fines de este mes donde se va a empezar a trabajar en los corredores turísticos, temas más específicos como también la actualización de la ley del turismo, una ley bastante antigua que requiere su actualización. O sea, este Consejo Provincial de Turismo, aparte de trabajar en los nuevos corredores que habría que ir creando de acuerdo a la zona, va a hacer sus aportes para la modificación de la ley del turismo que ya está vigente. Claro, claro. Estamos trabajando con todas las partes, con el Ministerio, con el Colegio, con las federaciones, con el sector privado, el sector público, para actualizar la ley que salga lo mejor posible, lo más provechosa para los misioneros. Que articulen con las nuevas necesidades, las nuevas demandas que están generando hoy en día en la provincia para explotar todas las bellezas naturales que tenemos nosotros los misioneros. Esto incluiría turismo aventura, incluiría... Ecológico turismo aventura, corredores turísticos, las nuevas implementaciones que se van instrumentando todo día a día con la bicicleta, los bikes... Y además los nuevos tipos de alojamiento, ¿no? Porque hay alojamientos tipo cabaña, pero ya con tecnología actualizada, digamos. No es la cabañita que era antes, sino que desde internet hasta otro tipo de comodidades tienen todo. Claro, desde albergue, cabaña, ecológico, que la verdad que los ecológicos que tenemos en la provincia son de muy buena calidad, muy cinco, seis estrellas, cuatro estrellas, con vistas increíbles y hay que instrumentar una nueva reglamentación, que eso no estaba prevista en la ley anterior, hoteles de muy buena calidad, hasta albergues familiares, también que están participando ahora en los nuevos corredores turísticos. Vemos en las páginas de internet que ya cada familia albergan a personas de otros países que vienen y prefieren compartir el espacio con una familia que a lo mejor se siente más cómodo o es más económico para el turista extranjero. Este sería el turismo de chacra, ¿no? O sea que prefiere un turista visitar una chacra y compartir la actividad diaria que se realiza en la chacra. Sí, eso por una parte. Por otra parte, acá hay varias personas que nos fueron a ver, que tienen ellos en su casa, alquilan el dormitorio de su hijo que está estudiando en Corrientes, está estudiando en otro lado y aprovechan para un ingreso más familiar, alquilan la vivienda y comparten con el turista. La verdad que yo lo veía como algo medio extraño, pero las nuevas tendencias están llevando para ese lado. Lo que es turismo ecoturismo, turismo de chacra, sí, nuevos corredores. Estuvimos charlando con la gente de Cerro Coraz, Santa Ana, Alén, toda la zona. Desde la Cruz de Santa Ana, por Santa Ana, todos los parajes, Cerro Coraz, Andrade y esa zona, donde van haciendo paradas en distintas chacras y van haciendo etapas de recorrido. Eso no está implementado, lo están implementando, quieren hacerlo y la verdad que nos parece algo novedoso, algo interesante para... O sea, esto se está tratando en el Consejo Provincial de Turismo, que son los que van a... son propuestas que están tirando cada municipio, tratando de innovar, de explotar cada corredor de su zona. Claro, porque a pesar de que hace ya varios años que tenemos el Ministerio de Turismo, es como que seguíamos dando vueltas entre San Ignacio, Cataratas y alguna otra cosita. Y ahí nos quedamos. Claro, y tenemos Salto Encantado, y tenemos el Salto Berrondo, y tenemos este... Salto Tabahí, Salto Crisiu, hay lugares realmente hermosos. La idea es crear todo un corredor turístico que arranque en Apóstoles, Santa María, y vayan recorriendo, hagan todo recorrido por los saltos, como con él, vayan por el Iguazú, San Ignacio, hagan noches en distintos, que no hagan siempre lo mismo, que hagan una noche en Posada, una noche en Overa, una noche en Alén, y en distintas localidades. Para eso hay que... los municipios tienen que participar, hay que explotar la atracción turística de cada lugar, ofrecerle al turista algo distinto, algo diferente, y eso va de la mano también con una inversión privada, pública o privada, para que el turista vaya cómodo, se sienta cómodo y vuelva a Misiones. Y creo que, ese es mi punto de vista, no soy experto, pero es lo que uno percibe, es como que faltaría logística también, más allá de las líneas de media distancia, que son las que siempre hubo, no hay una logística para los turistas que quieran trasladarse a un punto turístico en particular. Con respecto a eso, hay que trabajar mucho, como te decía recién, el sector público, el privado, tiene que trabajar en conjunto para generar también esa alternativa al turista que baje en un avión o en Posada o en Iguazú, un turista extranjero, y que nosotros le generemos la posibilidad de que recorra la catarata, que recorra un día, pero después que se recorra la provincia de Misiones, en cinco, seis días, siete días, que se vaya conforme, que haga distintos tipos de turismo, ya sea regional, ecoturístico, balneario, cascada, tenemos para... Hablamos siempre del turista que llega vía aérea o en su propio vehículo, los turistas argentinos, pero también tengo entendido que hay turistas, tanto argentinos como de otros países, que llegan vía terrestre, o sea, en colectivos. Así es, así es. O sea, no charter, en un colectivo que haga Buenos Aires Posada. Bueno, así es. Lo vemos nosotros seguido en las vacaciones, o sea, tan saturada la línea de colectivos semi-urbano, urbano, de larga distancia, donde sí hay mucha gente que se mueve, que elige esa opción, y a lo mejor alquila un auto, que eso también es un problema grande que tenemos acá. En la vuelta pasada vinieron unos compañeros de Buenos Aires, no tenían, no había opción de alquiler, o sea, estaban saturadas los alquileres de autos. Falta también esa opción que le demos al turista para que elija o venir en avión y moverse solo, o venir en colectivo y tener la opción esa también para alquilar, ya sea bicicleta, auto, camioneta, moto, hay que ir generando nuevas alternativas para que el turista pueda elegir. Claro, porque cualquier otro lugar turístico donde uno va, tienen esas opciones, uno tiene cómo movilizarse alquilando cualquier tipo de vehículo. ¿Sí es? Es un tema que, bueno, habría que trabajar ahora que está el Consejo Provincial, son todos temas. Es un trabajo en conjunto, como decía recién, público-privado, una inversión importante que hay que hacer en ese sentido para enriquecer el turismo de la provincia y fomentar que recorran, no quedarnos solo en esos tres puntos turísticos, sino que distribuirlo en toda la provincia.